Yo soy niñero, yo soy niñero. Fernando Colunga se convertirá en papá por primera vez a sus 57 años. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Fernando Colunga, reconocido canal de la pantalla mexicana, ha generado revuelo al ser mencionado en el programa de entretenimiento Chismen Online, donde se insinúa que estaría a punto de embarcarse en la paternidad a sus 57 años. A pesar de ser bastante reservado respecto a su vida privada, el actor estaría viviendo una nueva etapa junto a la actriz Blanca Soto, su compañera en la telenovela Porque la amor manda, la cual protagonizaron hace una década. La química palpable entre ambos en la pantalla cautivó al público. Convirtiéndose en una de las parejas más queridas de la televisión. Blanca Soto, además de es reina de belleza, es actriz de 44 años que ha logrado mantener su vida personal alejada de los reclutores. Aunque no han hablado abiertamente al respecto, existen videos y rumores que sugirieron que Colunga y Soto han compartido su vida amorosa durante los últimos 10 años. En una reciente entrevista con María Patricia Castañeda, Colunga destacó la importancia de mantener la privacidad de su vida personal. Aunque no reveló el nombre de su pareja, dejó entrever que estaba en camino la llegada de un hijo y explicó que hasta ahora la vida le había presentado esta oportunidad de ser padre. Estoy en proceso de ser papá. Yo soy niñero. Lo he dicho varias veces. Nunca he estado negado a tener un hijo. Yo soy niñero. Yo soy niñero. Yo también eso lo he dicho varias veces. Yo nunca he estado negado a tener un hijo. Y si no lo he tenido, realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando, ¿sabes? Por eso hace rato que me decías del destino, te digo, sí, yo sí creo en el destino. Porque la vida de momento como que te lleva por otro camino. Como que te dice, no, aquí no, no, acá tampoco. No es porque uno no quiera. Y a veces, obviamente, si volvemos a lo que es nuestro trabajo, es bien demandante. Y es difícil, por eso digo que ahora me aguantan y ahora me entienden. Porque es difícil, ¿no? Es difícil que en el momento digas, dile a tu familia, nos vemos para cenar. Y en el momento les hables y les digas, no, me faltan como cinco escenas de locación y todo el mundo, quedamos hace 20 días y nos dijo que iba a llegar. Entonces todo el mundo te odia. Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación. Afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya, que eso es lo más importante. Mañana te voy a preguntar quién es, luego me lo dices. Yo sé. Las redes sociales, a nosotros nos tocó esta época. Compartió Colunga. A lo largo de su exitosa carrera, protagonizado de las telenovelas como Esmeralda, Nunca te olvidaré, Amorreal, Alborada. Fernando ha mantenido una coherencia notorial al pesar de su vida profesional de la privada. Su filosofía siempre ha sido clara, evitando mezclar ambos ámbitos para preservar su bienestar. Ha mantenido una coherencia toda su vida. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y 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 activar la campan